El entrenamiento funcional está recibiendo mayor atención en los últimos años por sus magníficos resultados. Es una modalidad de entrenamiento deportivo con un propósito concreto. Todo el entrenamiento se diseña y enfoca para alcanzar un objetivo mediante una diversidad de ejercicios y mejorar el estado físico. El entrenamiento funcional es un término bastante amplio. Por allá, básicamente nosotros lo que hacemos es coger de diferentes modalidades deportivas, pues yo creo que lo mejor de cada una de ellas es integrarla en una sola sesión. Entonces puede haber cositas del pilates, de cosas de entrenamiento funcional basadas mejor en el bodypack, en el crossfit también basamos bastantes cosas y bueno, en principio es muy diverso. Las clases de entrenamiento funcional son de una intensidad media-alta, aunque esta modalidad es apta para todas las personas, incluso para los que se quieren iniciar, ya que los ejercicios se adaptan al nivel de cada persona. Lo principal es que vengamos con actitud, es decir, con actitud de superarnos nosotros mismos, con actitud de divertirnos, de conocer a gente y obviamente de ganar salud. Una vez que ya rompemos, por así decirlo, esa primera estancia y ya cogemos un hábito, después ya consecutivamente vamos cogiendo un nivel, una condición física y ya de aquí para todo lo que queramos, no tenemos límites. Pero yo creo que aquí la gente que va probando siempre le gusta repetir y yo creo que, como puedes ver por aquí, tenemos una familia, llevan mucho tiempo con nosotros. Han encontrado en el entrenamiento funcional una cosa en la que buscar siempre su salud, su condicionamiento físico, su gente, porque después de aquí siempre vamos a tomarnos algo o hacemos piña en diferentes eventos deportivos. Es decir, que no se centra solo en una actividad física, sino que intentamos crear aquí un ambiente bueno de trabajo. El entrenamiento funcional que se imparte en la piscina Montesoyo son los lunes y miércoles de 7 y cuarto a 8 y cuarto o la siguiente hora y los martes y jueves de 8 y cuarto a 9 y cuarto. Los interesados pueden pasarse por las instalaciones. Es un entrenamiento que lo que hace es entrenar tu musculatura para los movimientos que haces diariamente en tu vida, como sentarte, coger a un niño, llevar la compra, correr con la familia. Es muy completo y lo veo más sano que el entrenamiento tradicional de musculación. Es muy saludable y con el monitor que tenemos, que es fantástico, que es Frank, pues estamos súper encantados.